Gustavo Petro ahora se toma a Bogotá y exata críticas. Señala al presidente intervenir en política y hacerle campaña a Gustavo Bolívar. Se trata de tres localidades ubicadas en el occidente de la capital del país. Luego de una jornada de manifestaciones a favor del gobierno nacional, las cuales dificultaron la movilidad en la capital del país, puntualmente en el centro de la ciudad. Bogotá se prepara para otros dos días de cierres y aglomeraciones. Este jueves 28 y el viernes 29 de septiembre, el presidente Gustavo Petro visitará tres localidades ubicadas en el sector occidental. Petro estará acompañado de un equipo de gobierno conformado por la consejera para las regiones, Sandra Ortiz, y altos funcionarios. Según la presidencia de la República, los encuentros programados en las localidades de Kennedy, Engativá y Suba, tienen como objetivo atender las necesidades y solicitudes de la población para impulsar el desarrollo en Bogotá. Estas jornadas son denominadas por la presidencia como gobierno con el pueblo. No obstante, han surgido críticas y preocupaciones entre algunos candidatos a la alcaldía de Bogotá, debido a que no se conocen con claridad los criterios para la elección de los lugares y el propósito para realizar estos eventos a pocos días de las elecciones regionales. Según la información oficial, el presidente sostendrá un consejo de seguridad con la alcaldesa Claudia López y autoridades de la ciudad, seguido de reuniones con las comunidades locales para escuchar sus requerimientos. Dicho consejo de seguridad, en el que participaría el presidente y la alcaldesa, sería la respuesta a la solicitud que el distrito había planteado durante varios meses de reunirse con Gustavo Petro para discutir la seguridad de Bogotá. Sin embargo, la alcaldía no estará presente en el resto de actividades del presidente. De ser así, los críticos consideran que el presidente estaría incurriendo en participación política para favorecer la candidatura de Gustavo Bolívar a la alcaldía de Bogotá a pocos días de las elecciones. De otra parte, fuentes del gobierno distrital revelaron al mismo medio que, durante las reuniones técnicas con el Ministerio del Interior y la Oficina de Relaciones Internacionales y Nacionales de la Presidencia para coordinar el Consejo de Seguridad en Bogotá, la comitiva ya había seleccionado las localidades sin consultar a las autoridades de la ciudad. Críticas por el uso de los recursos públicos. Otra de las críticas al gobierno nacional, más allá de su posible participación en política con la realización de estos eventos, tiene que ver con el uso de los recursos públicos para este tipo de manifestaciones como las marchas del miércoles 27 de septiembre. En total de los dineros del Estado han salido $592.955.746, destinados a pagar los elementos necesarios para que los manifestantes que llegan a la Plaza de Bolívar tengan un espacio desde que se puedan escuchar los discursos que ha dado el presidente Petro, quien es el mismo que llama a las marchas. Son cuatro las movilizaciones sociales para las que se han contratado este tipo escenarios. La primera fue el discurso en el balcón, el primer balcónazo del presidente, para aquel que se necesitaron $197.323.360. Para las marchas de la erradicación del Plan Nacional de Desarrollo se utilizaron $52.560.415. Luego, para la erradicación de la reforma a la salud, los recursos necesarios para esta escenografía ascendieron a los $79.962.971. En esas dos ocasiones, el jefe de Estado convocó a sus simpatizantes para presentar los articulados con ellos. La más costosa de todas las contrataciones es la que se acordó para las marchas de este miércoles 27 de septiembre, en las que se destinaron $273.109.000 para los servicios de tarima, sonido y pantallas para proyectar lo que acontezca en escena, incluyendo varios conciertos que se realizaron al final del evento.